En una entrevista de la MC Unchi a dos miembros de Nha y Pen, Sonhoon compartió lo que no le gusta sobre su compañero de grupo, Hee-sun. En esta misma entrevista, Sonhoon le pidió a Unchi que compartiera los momentos molestos que suceden con las miembros de Le Serafim. Y ya que hablaban de magnes, Hee-sun y Sonhoon compartieron que el magnes de su grupo es diferente y que estaba ocupado molestándolos, de broma por supuesto. En este video, si es un poco más importante, hay que hablar de Umchi que te interesa. Si me hagas eso, hay que decirle más. Un niño. Un niño, de verdad. Es decir, que es un niño, de verdad. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que me da? No, 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 no. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que te trae? Gracias por ver el video.